Música Convivimos con el miedo A perder la libertad Miedo a nuestros sentimientos Miedo a la felicidad La vida no está muerta Olor dormida nada más Un beso la despierta Y la siente el respirar De mujer a mujer Solo frente a mi espejo De mujer a mujer Me repito el consejo Libera tu corazón Sigue tu inspiración El amor El amor Lo sienta mejor Libera tu corazón Y sigue su inspiración El amor El amor Lo sienta mejor El amor El amor